Parece que en todo lugar, por donde miramos, todo es tristeza y dolor. ¿Sientes que tienes problemas y no encuentras solución? ¿Crees que nadie te puede comprender? ¿Piensas que hiciste algo que nadie te va a perdonar? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres encontrar respuestas para tu vida? Oraremos por ti, junto a ti y por quienes más amas. Encuéntranos en www.adr247.org Seamos muy bienvenidos todos a este programa muy especial que ADR ha preparado para cada uno de nosotros esta Semana Santa, en la que estamos delitándonos día tras día, y hoy también estamos acompañados por nuestra querida Edelweiss, desde Chile. Hola Priscila, queridos amigos, qué alegría saber que han estado acompañándonos, porque confiamos en que Dios ha permitido que nos reunamos. Y esta gran familia de ADR 24-7, estamos seguros que creció. ¿Qué crees tú Priscila? ¿Creció nuestra familia de ADR? Así es, los amigos de nuestros amigos, y hemos sido muchos más los que día tras día se están conectando a este hermoso programa por Semana Santa, donde el título central es, Él no está aquí, el amor vive. Viva, vive. Viva, vive. Tu llamado, vengo a ti, Cordero de Dios, en mi aquí. Tal como soy buscando paz De mi aflicción y maltenades Con patrudo siento en mi cordero de Dios Él me aquí Tal como soy Tal como soy Tal como soy Me acogerás Perdón y alivio me darás Pues tu promesa es real Cordero de Dios Pues tu promesa es real Cordero Él me aquí Tal como soy Tal como soy Bendecidos por esta hermosa alabanza que hemos escuchado Y nuestro Dios ha deleitado por esta oración cantada Y estamos muy contentos de poder seguir en este programa especial Si bien es cierto es el último Pero nuestro Este canal de ADR 24 7 Nuestra gran familia tiene muchos programas ¿No es así Edelweiss? Así es Nuestros programas Están hechos Para todos nuestros amigos de ADR Y para los que van a venir A través de nuestros amigos Que van a invitar a otros amigos Vamos ya a la parte central de nuestro programa Al tema de esta De este día Y hoy Tocó Amor que promueve el poder ¿Cierto? Y algo muy especial ¿Quién está con nosotros hoy? Sí Nuestra querida amiga Claudia Quinceno Claudita Deseamos lo mejor En este momento Que el Señor te use Y que tu mensaje llegue aquí Al fondo de nuestro corazón Hola mis apreciados Hoy tendremos el maravilloso tema El amor que promueve el poder Jesús dijo en Juan 14 12 De cierto, de cierto os digo El que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Les voy a contar esta pequeña historia Para que ilustremos un poco Acerca del tema Un show de trucos En una ocasión En un programa de televisión Se presentó un artista El cual iba a ser Un espectáculo Con fuego y vidrio Ese programa era exhibido En un horario De alta audiencia Y el artista Era un profesional En esta área Pero quien Estaba dirigiendo el programa Hizo un alto Hizo una advertencia No intenten Hacer esto En casa Este hombre Es un profesional Dijo Y esto Podríamos traerlo A nuestra vida Hoy ¿Recuerdas Algún personaje bíblico Que hizo algo Extraordinario? Puedes hacerlo En este momento Puedes recordarlo Algún pasaje De la Biblia Donde podamos Ver Un evento Impresionante Hecho por un hombre Pues Precisamente Esta advertencia De este Director de televisión Puede ayudarnos Un poco En este momento A veces No entendemos Como ciertos Personajes Bíblicos Llevaron a cabo Ciertas Tareas Y pensamos Que podemos Hacer lo mismo Pero no intentes Reproducir Esos episodios De fe Pueden No salir Bien Y usted Se lastimará No use Los métodos De Dios Sin Dios Estos hombres Estaban Llenos De fe En primer lugar Debe ser Un profesional De la fe El hombre Del espectáculo Era un profesional En su arte Y por eso Él hacía Esa labor Y nosotros Tenemos que aprender A ser Profesionales De la fe Que maravilloso Pensamiento Veamos David Derrotó Al gigante Goliat Solo Con una Pequeña onda No intente Hacer eso Sin Dios No saldrá bien Moisés Por ejemplo Abrió El mar rojo Usando Solo Un callado No intente Hacer eso Sin Dios No saldrá bien Los paños De Pablo Eran utilizados Para curar Enfermos Expulsar Demonios Nuestros paños Pueden no tener El mismo poder Daniel Fue lanzado Al foso De los leones Cuando vayas A un zoológico No intente Saltar O entrar En el espacio De los leones Hambrientos Para mostrar Tu fe No va a salir Bien Gedeón Derrotó Un ejército Enorme Con 300 Hombres Empuñando Nada más Que trompetas Y antorchas Parece ridículo ¿No? Los tres jóvenes Hebreos Desafiaron Al rey De Babilonia Al punto De que en su ira Él los arrojó En un horno De fuego Ardiente Y el fuego No los quemó Pero a pesar De lo que podamos Pensar Tener poder No es algo Complicado Y es Que no existe Cristianismo Sin Cristo No existe Poder Sin su presencia Tener a Cristo En la vida Es ser como Cristo Cristo hizo Obras maravillosas Sus discípulos Hicieron Obras maravillosas Vemos Como estos Hombres de fe Hicieron Cosas maravillosas Tenían un poder Maravilloso Porque tenían A Cristo Tenían A Dios Si queremos Tener poder Tenemos que Tener A Jesucristo No hay Otra forma Solo Tenerlo Y punto Ser cristiano Es tener El corazón Tocado Por los mismos Sentimientos Que tocaban El corazón De Cristo Jesús Era un hombre De poder Pero los hombres Comunes También lo hicieron De cierto De cierto Os digo El que en mí Cree Las obras Que yo hago Él las hará También Y aún Mayores Hará Porque yo Voy al Padre Dijo Jesús En Juan 14 12 ¿Cómo creer En Él Y tener Poder? Es una pregunta Bien interesante No confundas El poder De Dios Con la definición Que el mundo Tiene Del poder Son dos cosas Totalmente Diferentes Hoy en día Los hombres Siguen luchando Unos con otros Contendiendo Por el lugar Más elevado Vivimos en una época En que las palabras Perderán su significado Perderán su poder La palabra Tiene que venir Cargada de poder Del poder Que viene De lo alto ¿Y cómo podemos Vivir Y predicar Sin poder? En Mateo Capítulo 10 Nos relata Entonces Llamando A sus doce Discípulos Les dio Autoridad Sobre los Espíritus Inmundos Para que los Echasen Fuera Y para sanar Toda enfermedad Y toda Dolencia ¿Qué dio Jesús A sus discípulos? Dio Poder De lo alto Es importante Es importante Percibir Que Jesús Llamó A los discípulos Para el trabajo Y los Capacitó Dándoles Poder Para ejecutar La tarea Con eficacia En el tiempo De Cristo La posesión Demoníaca Era muy Común Y sobre eso Me gustaría Hacerles una Pregunta En este Momento ¿Será que hoy Los demonios Abandonan A los Hombres? No Solo Encontraron Otras Formas De poseerlos Hoy Esta Situación Aún Existe Pero No tan Aparente Como en Aquellos Días Y Nosotros Cristianos Tenemos Que tener Poder Para limpiar A los Hombres Para expulsar Los espíritus Inmundos Pero Jesús No paró Ahí En el Versículo 8 Él Continúa Sanad Enfermos Limpiad Leprosos Resucitad Muertos Echad Fuera Demonios De gracia Recibiste Dad De gracia Noten Que Jesús Hace hincapié En afirmar Que ellos Estaban Recibiendo De gracia Y deberían Dar Esas Bendiciones De gracia También Sin embargo Se dan Cuenta De donde Empieza El problema Los versículos 9 y 10 Del mismo Capítulo Lo muestran No os proveáis De oro Ni plata Ni cobre En vuestros Cintos Ni de alforja Para el camino Ni de dos Túnicas Ni de calzado Ni de bordón Oren Oren Como Jesús En Mateo 17 19 La Biblia Relata El episodio De la Transfiguración De Jesús Con él Se encontraba Pedro Santiago Y Juan Ellos Subían A un alto Monte Y Jesús Fue Transfigurado En su presencia Esta historia Es conocida Pero el versículo 5 Merece ser recordado Mientras Él aún Hablaba Una nube De luz Los cubrió Y hay aquí Una voz Desde la nube Que decía Este Es mi hijo Amado En quien Tengo Complacencia A él Oí Notemos Lo que dice A él Oí Después De ese episodio Magnífico Jesús Y los discípulos Descendieron Del monte Y cuando Llegaron Al gentío Vino a él Un hombre Que se arrodilló Delante De él Diciendo Señor Ten misericordia De mi hijo Que es lunático Y padece Muchísimo Porque muchas Veces Cae en el fuego Y muchas En el agua Y lo he traído A tus discípulos Pero no le han Podido sanar Respondiendo Jesús Dijo Oh Generación Incrédula Y perversa ¿Hasta ¿Hasta cuándo He de estar Con vosotros? ¿Hasta cuándo Os he de soportar? Traedmelo Acá Eso está registrado En Mateo 17 Del 14 Al 17 Noten Que en este Acontecimiento Se dio Tiempo Después De que los Discípulos Habían sido Comisionados Por Jesús Para expulsar Espíritus Malos Pero Pero ahora Allí Estaban Tímidos Y sin saber Qué hacer ¿Y qué fue Lo que dijo Jesús Cuando supo Que los discípulos No pudieron Curarlo? Oh Generación Incrédula Y perversa Generación Incrédula La generación Que no cree Y reprendió Jesús Al demonio El cual Salió Del muchacho Y este Quedó sano Desde aquella Hora Dice el Versículo 18 No posean Lo que el Mundo Considera Como poder No valoren La fama El acumular Cosas La búsqueda De riquezas De estatutos La buena Apariencia Un título La relación Políticas No estén Divididos En propósitos Y metas No se preocupen Por eso No saquen Su foco Del trabajo Con materialismo Y valores Sus actos Y sus palabras Solo tendrán Poder Cuando su vista Este apuntando Al lugar Correcto Dice el Relato Entonces Viniendo Los discípulos A Jesús Aparte Dijeron ¿Por qué Nosotros No pudimos Echarlo Fuera? Jesús Les dijo Por vuestra Poca fe Porque De cierto Os digo Que si Tuvieres Fe Como un Grano De mostaza Diréis A este monte Pásate De aquí Allá Y se Pasará Y nada Os será Imposible Pero Pero este Género No sale Sino Con oración Y ayuno Las palabras De Dios En ese momento De la transfiguración Fueron Este es Mi hijo Amado En quien Tengo Complacencia A él Oír Escuchen A mi hijo Conversen Con él Creer en Jesús Es seguir La orden Que Dios Da De oírlo Practicar Sus enseñanzas Y revelar Al mundo La salvación Que solo Existe En él Oren Y ayunen Y ustedes Recibirán Poder El poder Que solo Viene De lo alto De nuestro Padre Celestial Esa 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 Sustituye El momento Particular Con Dios Tenemos Que sacar Ese Momento En el Día Bien Temprano En la Mañana Que nadie Nos Interrumpa Al acostarnos En la Tranquilidad En la Serenidad En el Silencio Empezar A estar Con Dios A escucharlo A través De su Palabra Abrir Nuestro Corazón Y hablar Con él Como cuando Hablamos Con un Amigo Así Debemos Sentirlo No No Tienen Que Tenerme Cerca Dijo Sino Que Tienen Que Tenerme Dentro De Ustedes Entonces Tendrán Poder Quieres Recibir El Poder Que Viene De Lo Alto Es Es Fácil Es Solo Abrir El Corazón A Dios Es Solo Sentir Que Está Dentro De Nosotros Tener Tiempo Para Estar Con Él Tiempo De Calidad Así Como Cuando Pasamos Con Nuestros Hijos Ese Tiempo Maravilloso De Calidad Así Pasarlo Con Nuestro Dios Él Es Nuestro Creador Él Es Nuestro Amigo Él Es Nuestro Sanador Nuestro Psicólogo Él Está Allí Para Ayudarnos Para Animarnos Para Protegernos Para Que Nuestro Paso Por Esta Vida Sea De Felicidad Él Está Allí Dispuesto A Estar Con Nosotros Ahora Nosotros Queremos Pasar Tiempo De Calidad Con Dios En Realidad Nos Interesa Estar Con Dios Queremos Recibir Ese Poder Que Viene De Lo Alto Él Está Dispuesto A Darnos Todo Ese Poder Somos Sus Hijos Realmente Él Es Nuestro Padre Y Él Nos Está Haciendo La Invitación Venid A Mí Todos 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 Los Que Estáis Cargados Cansados Abatidos Estresados Preocupados Él Nos Invita A Que Vayamos Con Ese Corazón Dispuesto A Recibirle ¿De dónde Venía El Poder En La Vida De Gedeón De Los Tres Jóvenes Hebreos En Babilonia De David De Moisés De Daniel De Pablo El El Poder De Ellos Venía De Su Intensa Vida De Comunión Con El Gran Yo Soy Conocemos Sus Historias Sus Luchas Sus Victorias Y Admiramos El Ejemplo Que Ellos Nos Dejaron Pero Hoy Podemos Apegarnos A Dios Y Seremos Cristianos Poderosos De La Manera Como Dios Desea Abra Su Corazón A Dios Y Pídale Que Lo Transforme En Un Cristiano Fervoroso Y De Poder Él Está Allí Dispuesto A Hacerlo Solo Quiere Que Nosotros Demos Un Paso El Paso De La Decisión Quiere Estú Hoy Decidirte Por Cristo Quieres Aceptar A Jesús En Tu Corazón Quieres Que Él Camine Contigo Cada Día Que En Medio De La Lucha La Dificultad La Enfermedad Por Lo Que Estés Pasando Hoy Él Esté Allí Ayudándote Cuidándote Animándote Protegiendo Tu Familia Tus Amigos ¿Quieres Eso Hoy? Pídale A Dios Que Lo Ayude A Buscar El Poder Que Viene De Él Y No El Poder Que Viene Del Mundo Este Mundo Es Pasajero Pero Dios Ha Prometido Algo Maravilloso Para Cada Uno De Sus Hijos Mientras Estemos En Esta Tierra Él Nos Va Dar Ese Poder Maravilloso Y Nos Va A Ayudar En Cada Situación Tener Poder Es Simple Basta Con Tener A Jesús Fácil Simple Sencillo Al Alcance De Todos De Los Niños De Los Jóvenes De Los Adultos De Los Ancianos Así Que Hoy Es El Día De Abrir Nuestro Corazón Y De Decirle Señor Jesús Mora En Mi Dame Ese Poder Maravilloso El Poder Para Vencer Estás Adicto A La Pornografía A Un Mal Que Está Acabando Con Tu Vida Estás Enfermo Necesitas A Jesús Hoy Necesitas Que Ese Jesús More En Tu Corazón Y Empiece A Dirigir Cada Momento De Tu Vida Que Sea Tu Amigo Un Amigo Súper Especial Que No Solamente Esté Allá Arriba Que Esté Aquí Al Lado Tuyo Que Tú Puedas Tener Ese Encuentro Personal Con Él Es Necesario Estar Con Él En La Dirección De Su Vida A Cada Paso Acepta Que Jesús Dirija Su Vida ¿Quieres Aceptarlo Hoy? ¿Quieres Entregar Tu Vida Así Como La Tienes? No Pienses En El Pasado Piensa En Hoy En Este Momento Estás Escuchando Este Mensaje Porque Dios Así Lo Ha Permitido Hoy Él Él Desea Entrar En Tu Vida En Tu Corazón Transformarte Así Como Tú Estás Solo Entrega Entrega Todo Lo Que Perturba Tu Mente Entrega Todo Tu Ser Entrega Tu Enfermedad Entrega Tus Hijos Entrega Tu Esposo A Tu Esposa Entrega Toda Tu Familia Entrega Tus Negocios Tus Finanzas Solo Acepta A Jesús En Tu Corazón Y Permite Que Él More En Ti Y Que De Aquí En Adelante Él Dirija Tu Vida Él Tiene El Poder Para Hacerlo Pero Tú Tienes Que Abrirte A A Aceptar Esta Invitación Hoy El Éxito Es Simple Pero No Es Nuestro Es Jesucristo En Nosotros Así Que Te invito Para Que Me Acompañes En Esta Corta Oración Gracias Querido Y Buen Jesús Por Tu Vida Por Tu Amor Por Venir A Este Mundo A Salvarnos Del Pecado Gracias Gracias Esa Invitación Que Nos Haces Hoy De Aceptar Esa Vida Maravillosa En Nuestro Ser Te Acepto Hoy Como Mi Salvador Y Mi Señor Te Entrego Todo Mi Ser Te Entrego A Mi Hogar Mis Finanzas Mi Cuerpo Mi Mente Que Seas Tú Mi Dios Que Seas Tú Quien Dirija De Aquí En Adelante Mi Vida Hoy Acepto La Invitación Y Me Entrego A Ti Gracias Amado Jesús En Tu Nombre Amén Hemos Llegado Al Final Este Fue El Último Tema Muy Hermoso Toda La Semana Ha Sido Un Regalo De Dios Para Nosotros Así Lo Dice Juan 3 16 Nos Recuerda Esto Que Dios Hizo Por Nosotros Porque De Tal Manera Nos Amó A Ti Y A Mí Que Nos Regaló A Jesús Para Que Tú Y Yo No Nos Perdamos Sino Que Tengamos Vida Eterna Es El Deseo De ADR 24 7 Que Tú Y Yo Podamos Estar Unidos Como Una Gran Familia Cada Semana Compartiendo Estas Buenas Nuevas Los Días Domingos A Las Cuatro De La Tarde Ahora De California Seis De Perú Y Colombia Siete De Chile Ocho De Argentina Y Respectivamente En el Horario Pacífico Estamos Todos Juntos En el Programa Sola Escritura Para Poder Aprender De La Palabra De Dios Estamos Estudiando El Libro De Génesis Todos Los Domingos Cuatro De La Tarde Hora De California Los Martes Tenemos Nuestro Programa Salud En Casa Donde Los Especialistas Nos Llevan Con El Hermoso Libro Consejos Sobre El Régimen Alimenticio Para Poder Aprender Mejores Hábitos De Salud Tener Una Vida Óptima Los Jueves Tenemos El Grupo De Psicólogos En Casa Todos Juntos También Enseñándonos Y A Través De Es Hermoso Manual Que Se Llama Mente Carácter Y Personalidad Para Que Podamos Aprender Sobre El Manejo De Nuestras Emociones Cómo Podemos Tener Una Vida Saludable Emocionalmente Hablando Ahora Los Viernes También También A las Cuatro De La Tarde De California Se Nos Une Un Nuevo Programa El Conflicto De Los Siglos Queremos Capítulo A Capítulo Partiendo Desde La Historia Desde Los Principios Hasta Nuestra Actualidad Para Conocer Cómo Dios Nos Enseña A Decodificar Profecía Y Entender La Historia Para Poder Relacionar El Gran Conflicto Universal La Historia Como Se Ha Desarrollado Y Llegar Hasta El Fin De Los Tiempos Queremos Invitarte Que Sigas Con Nosotros Queremos Abrazarnos Juntos Como Familia Y Eso No Es Todo Pronto Muy Pronto Estaremos Anunciando En Un Horario Especial Tendremos Todos Los Días Del Año Un Programa Que Se Viene Momentos De Oración Estaremos Juntos Y Y Con El Libro La Oración Para Poder Meditar Interceder Los Unos Por Los Otros De Manera Diaria En Un Horario De Madrugada Para Todos Aquellos Que Quieran Unirse Por Pedidos Especiales El Señor Te Bendiga Y Te Guarde El Señor Haga Resplandecer Su Rostro Sobre Ti Tenga De Ti Misericordia Ponga En Ti Paz Y Que Te Mantenga Recordando Que Jesús No Está Muerto Él Vive Para Interceder Por Ti Por Mí Y Pronto Vendrá A Buscarnos Al Señor Te Bendiga Parece Que En Todo Lugar Por Donde Miramos Todo Es Tristeza Y Dolor Sientes Que Tienes Problemas Y No Encuentras Solución Crees Que Nadie Te Puede Comprender Piensas Que Hiciste Algo Que Nadie Te Va A Perdonar Necesitas Ayuda ¿Quieres Encontrar Respuestas Para Tu Vida Oraremos Por Ti Junto A Ti Y Por Quienes Más Amas Encuentranos En www.adr247.org RG RG